¿Qué es el mecanismo de inteligencia? 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 Luego tenemos por acá la llamada corona, que también su característica es que tiene dientes helicoidales, del mismo paso que el piñón, porque van a ir engranados. Luego tenemos acá, como pueden observar todo esto, todo esto viene a ser el conjunto de engranajes planetarios, un conjunto de engranajes planetarios, que está formado por seis engranajes, dos engranajes laterales que van acá o acá, que se llaman los engranajes planetas, y cuatro engranajes que giran sobre esos engranajes planetas que llamamos nosotros los engranajes satélite. Y esos están acoplados a través de este eje. Acá hay dos ejes transversales. Muy bien. Además tenemos nosotros por acá unas chumaceras, donde van unos rodamientos laterales. Tenemos también acá una tuerca, que es la tuerca que me permite regular el juego que debe haber entre el engranaje piñón y el engranaje corona. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones que cumple este mecanismo? La principal función es transmitir la potencia de la transmisión hacia los mandos sonales y después a la plaza. Esa es la principal. Luego tiene tres funciones específicas. ¿Cuáles son las funciones específicas? La primera función es reducir velocidad. Ya sabemos que nosotros reducimos velocidad con la finalidad de gramado, fuerza o torque. ¿Cómo reducirnos velocidad? A través del engranaje piñón corona. Menos dientes en el piñón, más dientes en la corona. Tenemos una relación de reducción. La segunda función es la de cambiar la dirección del flujo de potencia. La potencia viene en esta dirección axial de la transmisión y sale en una dirección transversal a la que viene. Transversal. Hacia los mandos finales y luego las ruedas. Entonces, segunda función específica, cambia la dirección del flujo de potencia. ¿Cómo lo logra? A través del tipo de engranaje que tenemos, ¿no? Engranajes cónicos. Los engranajes cónicos me permiten cambiar el flujo o la dirección del flujo de potencia. Muy bien. Y la tercera función, la tercera función es la de lograr una diferenciación de velocidades de las ruedas cuando la máquina está en una curva. Cuando la máquina va a girar, por ejemplo, va a girar a la izquierda, la rueda interior a la curva tiene menos velocidad que la rueda exterior. ¿Quién va a permitir esto? Este grupo de engranajes planetarios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso vienen a ser las funciones de este mecanismo. Ahora vamos a explicar respecto a cómo funciona este mecanismo diferencial. Ya, pero... Bueno, por acá, en un mecanismo diferencial, pero mucho más pequeño. Este diferencial es un componente de un auto. Por acá vamos a ver el funcionamiento. Básicamente, el funcionamiento del mecanismo diferencial, de los engranajes diferenciales. Miren acá. Acá tenemos nosotros lo que les decía, los engranajes diferenciales, ¿no? Está formado, en este caso, por cuatro. Por acá, este es el llamado planetario, ¿no? A la cual está acoplado o acanalado a un eje lateral. Y por acá, este es el otro planetario, también acanalado al otro eje lateral. Y por acá, estos dos engranajes son los llamados engranajes satélites, unidos por un pin transversal. Entonces, cuando el vehículo está en un recorrido recto, ¿no? Le llega la potencia al piñón de ataque y le transmite a la corona, ¿no? Y sale lateralmente a igual velocidad. Si observamos, estos engranajes del diferencial no se están moviendo, ¿no? No están rotando, no están rotando. Muy bien, ese es cuando el vehículo tiene un recorrido recto. Ahora, ¿qué pasa cuando el vehículo va a dar una curva? Si voy a dar una curva hacia la derecha, ¿no? La rueda de ese lado derecho, la rueda interior a la curva, tiene una resistencia mayor que la rueda exterior, ¿no? De tal manera que acá hay una resistencia. Voy a producirle una resistencia y observa lo que va a pasar, ¿no? Observa los engranajes. Lo estoy deteniendo prácticamente esta rueda lateral derecha y miren los engranajes, ¿no? Empiezan a girar. Los planetarios empiezan a girar y los satélites igualmente, ¿no? Los satélites están rodando, ¿no? Están rodando respecto a los engranajes planetarios. Solo en ese caso de una curva es donde entran a trabajar este conjunto llamado conjunto diferencial. Bien, luego termina la resistencia de la rueda interior. Estamos en un desplazamiento lineal. Entonces ya no hay, ya no empiezan a girar los engranajes de este conjunto diferencial, ¿no? Ya no hay movimiento. Y todo mueve con un conjunto solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!